¡Hola, mami! ¿Qué haces? Es que la próxima semana tu papá y yo estamos de aniversario. Quiero hacer una tarjeta en el computador para imprimirla y entregársela, pero no he podido hacerlo con este programa. Ese programa es un editor de texto, y aunque tiene algunas opciones de diseño, no es el adecuado. Pero cuéntame, ¿qué quieres hacer? Quiero poner una fotografía del matrimonio como fondo, y encima escribir un texto bien bonito. En ese caso, podemos usar un programa en línea. El que yo uso para los trabajos del colegio se llama Splash Up. Es muy fácil de usar y no hay que registrarse. ¡Ay, hijo! ¿Será que tú me puedes ayudar? ¡Claro, mami! Empecemos por ingresar al programa. Ahora vamos a subir la imagen que queremos usar, aunque también podríamos importarla directamente desde alguna de las redes sociales. Me gustaría recortar la imagen para que salgamos solo tu papá y yo. Para eso debes usar la herramienta de recorte. Solo debes señalar lo que quieres cortar y listo. ¡Así está perfecto! Ahora hay que buscar una letra bien bonita. En esta parte puedes buscar diferentes tipos de tipografía y cambiar el tamaño y el color. ¡Esa me gusta mucho! ¿Y cómo puedo ubicar el texto? Basta con mover el cuadro de texto hasta el lugar donde quieras que esté. ¡Mmm! ¡Ya veo! Realmente es muy sencillo. ¡Sí, mami! Y te está quedando muy bonito. Cuando quieras probar un programa de diseño más avanzado, te puedo recomendar Inkscape, que es gratuito. Y si deseas editar fotos, te recomiendo GIMP. También te recomiendo que busques en los cursos virtuales que ofrece el SENA. Esto hay que aprovecharlo. A mí el diseño me encanta. Y estoy convencida que nunca es tarde para estudiar lo que a uno le gusta. Inspírate conociendo muchas cosas más. Únete a la Redvolución. Chau! Chau!